¿El viejo dolido con su papá? Claro, claro, pero los viejitos están en... Él mira por el viejo y él, ante todo, pues es el papá y... ¿Y qué? Y él mira por los viejos. Yo precisamente hace como unos dos años y medio, tres años, le mandé unos encargados para la finca de él, sé de dónde queda la finca y precisamente tuvimos una desaveniencia con él porque las personas que mandé salieron en discusión con el papá y la mamá. ¿Le mandó a trabajar a la finca que tiene Monsalve? Sí, de mayor doma. De mayor doma, la finca que tiene Monsalve. Sí, señora. Y él le comentaba, Monsalve, yo tengo una finca, ayúdeme con esto. ¿Usted le colaboró varias veces? Sí, sí. Precisamente me dijo que hasta que se le ayudara a vender, es una finca ya como de unas 27, 28 fanegadas o hectáreas, no sé si, no estoy muy bien haciendo eso, pero son como fanegadas, porque ahora en el, en dónde está, son fanegadas. Es una finca de plátano, claro, es en Risaralda, es de plátano y de café. Entonces, me dijo, ayúdeme a vender esa finca, es una finca de construcción de las casas nuevas, una finca de lujo, una finca muy bien, muy bien buena. Entonces, de eso sí que la fiscalía investigue, no sé, porque yo no, 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 lo únicamente, a mí no me consta que la finca se la haya dado Cepeda, no me consta que la haya, pero sí sé que la finca se la dieron hace poquito, hace como unos, póngale unos 5 o 6 años, unos 4 o 5 o 6 años le dieron a la finca. El caso es que él tiene una finca, mantiene una plata, no sabemos de dónde la sacó, mantiene un poder, no sabemos cómo sigue manteniendo un poder, porque al mismo tiempo le está pidiendo, se está vendiendo por 20 millones, por 5 millones, que si la familia no tiene un peso, luego resulta que tiene una finca. A ver, ese cóctel de mentiras, verdades, ¿cómo resolverlo? De usted que lo conoce desde el 2011, ¿qué es verdad y qué es mentira? ¿Verdad? Es una finca que le dieron a él, pero no sé de dónde salió, quién se la entregó. Lo único que sé es que dijo, tengo una finca muy bonita, me mandó fotos de la finca, para que le ayudara a vender. ¿Y las tiene las fotos o ya las...? No, es que ese celular mío sí me lo robaron, precisamente llegando a mi apartamento, unos tipos me lo robaron y prendí toda mi información de fotos que tenía en mi celular, pero de igual manera, vuelvo y le repito, son cosas que él me dijo y me lo dijo varias veces, me dijo, ayúdeme a vender una finca que tengo aquí en Risaralda. ¿Y por cuánto? ¿Por cuánto tenía que venderla? Del monto sí son como unos mil millones. ¿Y no supo más? ¿No pudo venderla y no supo más qué pasó con la finca usted? No, no, no sé si la habrá vendido.